Me viene por el gran ser divierto Aspiras de la misura que da la por de camiela Amorada por las mil islam y santo tu hermosura Al cumplirse el vuelvo al cuento y ganada es la meta Que el negocio pasará a paso por la vereda Y recuerda que es mi ser del dolor de losas en la cara La rosa caminaba, la tabla de la cadena Con el gran ser divisa y azúcar soñaba Aromas de visura que el pecho no llevaba Y recuerda que es mi ser del dolor que da la por de camiela Lleva por la vereda que se despremece Arriba de sus caderas Me ponía la risa de la risa del niño Y al viento la beso al mar El vuelvo al cuento y ganada es la meta ¡Vamos! 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 ¡Señores! ¡Con ustedes! ¡Cristian! ¡Vamos! 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 Esta es la burga de Panamá 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 Esta es la burga de Panamá